Como lo adelantó Imagen Poblana el pasado mes de abril, el Puebla de la Franja será vestido por la marca deportiva inglesa Umbro a partir de la próxima temporada, confirmó el club camotero en un comunicado de prensa. La Franja solo duró un año en sociedad con la empresa china Leaning, que terminó por ser apartada debido a los incumplimientos en la entrega de los uniformes, problema que ya han enfrentado los franji azules en anteriores ocasiones. Y es que basta recordar que Capa incumplió en fechas con la Franja y se terminó por romper el contrato para recurrir a la marca mexicana Charlie, con la que el Puebla duró 5 años hasta el arribo de Leaning. De esta manera, Umbro regresa a la Primera División de México luego de vestir al Cruz Azul hace unos años. La empresa británica tendrá como competencia a diversas marcas deportivas reconocidas mundialmente. En la Liga MX, la alemana Adidas vista tres clubes. Las mexicanas Charlie y Pirma cuentan con ocho equipos. La estadounidense Nike tiene a dos clubes. La también alemana Puma tiene a tres equipos, mientras que la española Yoma cuenta con uno. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes. Gracias. 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 Gracias.